Lo que tiene esta gente en común es que quieren expresar el paisaje de su pueblo, de su viña, y que el vino represente eso, ¿no? Si un señor en Londres está dispuesto a pagar 80 dólares por una botella, que aquí no le dan la etiqueta, alguien debería mirárselo. Para alcanzar la excelencia hay que cambiar los parámetros, y aquí entra en juego conceptos que no tienen que ver directamente con lo técnico. Ese es el problema, estandarizar, y al estandarizar todo sabe igual. Sabios albarinos de antes. No puedo distinguir cómo entiendo el vino y cómo entiendo la vida. Cada vez que añadimos más tecnología estamos perdiendo la personalidad, el carácter y el alma de un vino. En todos los sectores hay el bueno y el malo. Incluso a veces el feo. ... ... ... ... ¡Gracias!